Primera bandera roja, George Russell El piloto de la escudería Mercedes, George Russell, levantó altas expectativas tras tener un prometedor arranque de carrera, donde incluso logró el primer puesto de manera momentánea al superar a Max Verstappen. Sin embargo, sus aspiraciones se frustraron cuando su motor falló en el giro 18 e incluso comenzó a incendiarse, por lo que tuvo que detenerse en una vía de escape para que el auto fuera retirado. Kevin Maclusen, segunda bandera roja Cuando parecía que las revoluciones se habían nivelado en el Gran Premio de Australia, a Kevin Maclusen se le dañó la suspensión al rozar una pared y perdió su neumático derecho trasero, con lo que apareció un safety car en la vuelta 56 y una bandera roja que representó última oportunidad para que el mexicano Checo Pérez intentara remontar puestos. Con tres giros por correr, los autos pasaron a boxes y cambiaron por las gomas suaves. Tercera y última bandera Ante la incertidumbre, los pilotos se disponían a correr las últimas tres vueltas para cruzar la meta. Sin embargo, al reanudar las acciones, se produjo un múltiple choque donde los pilotos de la escudería Alpine fueron los más afectados y tuvieron que abandonar. Tras ello, y ante la expectativa de propios extraños, la carrera se reanudó, pero sin la oportunidad de rebasar para ningún piloto, por lo que Max Verstappen se llevó el podio seguido de Lewis Hamilton y Fernando Alonso, mientras que Sergio Pérez quedó en quinto puesto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!